Es el espacio físico donde se ha producido un acontecimiento susceptible de investigación científico-criminal, con el propósito de establecer quienes intervinieron, y en la presencia de rastros o indicios que revelan lo que ahí aconteció. Y una vez que se tenga conocimiento del hecho, se procederá de inmediato a la preservación del lugar para evitar la pérdida, alteración o contaminación de indicios o evidencias. Acudirán los peritos especializados al caso en concreto, así como los policías o agentes de investigación. No deberá de tocarse nada ni desechar objetos que pudieran ser evidencias del hecho. Hay lugares abiertos que son espacios no delimitados como la vía pública, o lugares cerrados que son espacios limitados como una casa habitación. Se evitará en todo momento la presencia de curiosos, periodistas o personas que deambulan por el lugar. Sígueme para más tips jurídicos. Sígueme para más tips jurídicos. Gracias.